Oración de Sanación de las Dolencias de la Cabeza Virgen María de Guadalupe, ahora que mi cuerpo está sufriendo bajo el peso doloroso del padecimiento físico, con dolores de cabeza que me atormentan, yo recibo el poder para aniquilar el trabajo de los espíritus malignos que lo producen. Por el poder que tienes para curar y sanar los cuerpos de tus siervos, siempre listos a servirte y venerarte, yo decreto ahora, por la sangre de Jesús, por los clavos de Jesús, por las llagas de Jesús, en este preciso instante, que por la fuerza de la espada sagrada de San Miguel Arcángel, sea cortada ya la cabeza de la antigua serpiente. Se ha sanado ahora de todo dolor de cabeza que me aqueje. En este momento soy sano en el nombre de Jesús. Santa María, que llevaste el dolor de tu pasión, la pasión de tu Hijo Jesús, me das poder ahora mismo para decretar, por los clavos de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, se ha sanado todo dolor de cabeza y cefalea por obra de legiones demoníacas. Me declaro sano, bendecido, abundante, próspero, en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Y envío toda esta negatividad y dolor a la luz de Dios, para que nunca más regrese. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Se recomienda orar tres Ave Marías con mucha fe. Chalón, Dios te bendice, soy el Padre Camilo y te quiero invitar para que te suscribas a este mi canal, el canal de la fe, donde todo es posible si crees. Dios te bendice.